Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Joe Biden ha renunciado a la nominación de la candidatura presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Para algunos es la reedición de la crónica de una muerte anunciada, para otros parece ser el reinicio de la campaña presidencial. Tomando en cuenta que Biden, a través de un mensaje de Twitter, endosó su apoyo a la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien también ha recibido el apoyo de personajes con amplio liderazgo en el Partido Demócrata como Nancy Pelosi, a pesar de que Barack Obama ha expresado que espera la elección de un liderazgo sobresaliente en la próxima convención demócrata en el mes de agosto. Lo cierto es que estamos en un escenario sin precedentes, donde en un transcurso de ocho días, el principal candidato opositor ha sufrido un intento de asesinato y el actual presidente comunica que no perseguirá la reelección. En tal sentido, no queda claro si el tiempo que resta para las elecciones es suficiente para recuperar el terreno perdido ante el candidato republicano Donald Trump. Sin embargo, esto conllevaría una variación en la estrategia del propio Trump, que ha sustentado su campaña en los errores y debilidades de Biden, más que en sus propias virtudes. Por lo que la elección de un nuevo candidato lo obligará a redirigir su línea discursiva, renunciando al conflicto y abrazando las propuestas. En un impresionante ejercicio dialéctico, las expectativas ahora se encuentran en el partido demócrata ante la elección de una nueva fórmula presidencial, mientras que el adjetivo calificativo de viejo, anciano o anticuado recaería sobre Trump. Biden ha demostrado que a veces hay que dar un paso atrás o al lado para seguir siendo útil, permitiéndole al partido demócrata plantear una opción de relevo y rejuvenecimiento político, además garantizando en cierta medida una salida digna de la vida política después de cuatro décadas activo. La bola ahora está en la cancha demócrata y muy contrario a la realidad política de hace apenas días, la incertidumbre reposa en Donald Trump y su candidatura. Buenas noches, usted tiene la palabra.